con tremendo calor que tenemos en vegas miren ahí andan los pollitos comiendo flores semillas de los girasoles y andan llegando alimentándose miren ahí llegó el otro ahí me miran se retiran pero llegan las parvadas bien grandes que se le pepenan ahí pegan duro a comer miren felices con el clima aquí porque como prende el agua ahí por eso están bien chulos los tacotes así les llevamos a estos otros tacotes que dan sus floresotas como los girasoles miren ahí están los pollitos ahí comiendo jugando peleándose los condenaditos pollitos ahí andan el otro ahí entre los echándose un banquete de semillas de girasola bien felices que llegan los pollitos aquí aquí tienen alimento tienen mucho que comer aquí pues la gente muy poca gente gasta agua por los viles tan caros que vale el agua aquí pero bueno todo tenemos que tener los pajaritos también necesitan comida diosito nos puso nosotros nos mandó para que demos los alimentos a los animalitos pues ahí está bien está separado están con su pico pico abierto porque el calor no es para menos ahí está haciendo ese turno peleándose por las semillitas ahí se comen las hojitas de las florecitas los pétalos sepan pétalos no hojas pura vitamina ellos saben lo que es bueno miren mi gente pues ahí andan los pajaritos alimentándose hay que poner la semilla para que ellos también coman se alimenten bendiciones para todos ok if you like this video pues ponganle ahí un like y suscríbanse a darle un soporte aquí a estos pollitos para seguir alimentándolos miren para allá hay más girasoles ahí está los pajaritos ahí también comiendo para allá miren hay bastante comida para ellos y agua para que tomen hay agua también para que se bajen el alimento que andan comiendo ahí bueno mi gente como decía bendiciones suscríbanse ponganle un like a estos pajaritos gracias Dios los bendiga God bless everyone God bless everyone God bless everyone God bless everyone